Una gente muy cariñosa, muy buen tipo. No, tuvimos muchas anécdotas, ¿no? Una Eurocopa en Inglaterra. Estuvimos casi un mes en Inglaterra, recorriendo toda Inglaterra. Y un día llegamos a una ciudad pegada ya a Escocia y nos metimos un poco a tomar una cerveza a tomar. Y entonces la gente se nos quedaba viendo cuando pedimos nuestra cerveza, cuando pedimos, y nos preguntaron que de dónde éramos. Y nos dijimos de México. Y entonces, ¿qué hacen aquí dos mexicanos hasta acá, no? Si no hay ni México, no está la cosa. No entendían qué hacíamos ahí. Y entonces el perro se puso a narrar. Se puso a narrar un juego de Inglaterra. Y gritaba, ¡Pulgas, gol, gol, England, England! Y se armó un lío ahí. Y no pagamos ni una cuenta. O sea, todo era gratis los que estábamos ahí. Y volvimos al día siguiente. Y el del bar le decía, oye, vuelve a narrar otra vez, ¿no? Porque a la gente me trae gente esto. Le dije, oye, güey, te van a contratar aquí, te vas a quedar. Te vas a quedar, sí. Una gran experiencia trabajar con el perro. ¿Sabes también con quién? Con Hugo. Con Hugo Sánchez también. Fíjate, con Hugo fuimos a una copa Kirin en Hong Kong. Bueno, yo dije, ya había estado con Hugo en diferentes lugares. Dije, aquí no lo van a conocer. Aquí no lo van a conocer. No, pues llegamos a un restaurante. Hugo, Hugo. El cuate era conocido en todo el mundo. En todo el mundo. Y aparte en una época, Raúl, en donde no había la inmediatez de redes sociales. Nada. O sea, lo que hizo Hugo era de boca en boca, de periódico, de tal. No, no, era impresionante. Impresionante.